Para descomponer un número, en este caso 150, primero tenemos que ver si es que tiene mitad. Para que un número tenga mitad debe terminar o bien en 0 o en 2 o en 4 o en 6 o en 8. Acá termina en 0, así que sí, tiene mitad. O sea, vamos a dividir entre 2 hasta donde ya no se pueda. A ver, 150 entre 2, 75, pero 75 ya no termina en par, así que ya no tiene mitad. ¿Tendrá tercia? Para que tenga tercia, a ver, ¿qué se hace? Se suman las cifras. 7 más 5 es 12. 12 entre 3 es exacto. Sí, ah, ya, entonces 75 también tiene tercia. 75 entre 3, 25. ¿Tendrá tercia? A ver, 2 más 5, 7. 7 entre 3 no es exacto, así que no tiene tercia. ¿Quinta? Quinta sí, porque solo se necesita que el número termine en 0 o en 5. Y sí cumple. 25 entre 5, 5. Otra vez quinta, 5 entre 5, 1. Ya está, quedó como 1. Entonces, 150 está expresado como... A ver, acá aparece solamente el 2, el 3 y el 5, así que vienen por acá multiplicados cada uno una sola vez. 2 aparece una sola vez acá, así que exponente 1. 3 también aparece una sola vez. 5 aparece dos veces, así que exponente 2. Y ya está descompuesto en sus factores primos. ¿Y cuáles serían los factores primos? Allá, son los números que se multiplican por acá. O sea, el 2, el 3 y el 5. O sea, tiene solamente tres factores primos. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea. No olvides comentarme lo primero.